A través de la coordinadora del Consejo Regional de Educación se ha hecho la denuncia específicamente por la violencia ejercida por este señor Sandoval y de ese modo se ha conseguido una protección para la escuela, una restricción de acercamiento y bueno, veremos después cómo continúa la situación. Por ahora esa es la solución encontrada. ¿Vuelven las clases? ¿Va a haber clases con normalidad en la escuela? Claro, ya en el día de ayer hay dos personas cuidando la puerta, un timbre para acceder, un personal policial y la orden de restricción. ¿Y la situación de fondo cómo se va a trabajar? La verdad que la situación de fondo, si entendemos por situación de fondo, la violencia ejercida por esta persona, bueno, nosotros hemos hecho la denuncia en la Fiscalía para que tomen cartas en el asunto, pues no es el área nuestra de incumbencia, pero sí ha tenido la valentía Mariela Maidana de hacer ella la denuncia, ya que nadie de la escuela ni los agredidos habían hecho eso. ¿Cuál es el función? Gracias por ver el video.